Hey señorita, como puedes ser tan linda Vamos a jugar Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Hey don't lie, girl you must go bad Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must go bad Baby try to keep your body Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Hey don't lie, girl you must go bad Baby try to keep your body moving Hey don't lie, hey don't, hey don't Hey, 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 hey Hey, 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 hey Keep your body moving Yeah! Come on! Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Ya hablo enfadero Ya hu initiado Si te siento tan linda, tu pitas Y chato pop, no me olvida Y por qué, si te siento tan linda Ya yo te siento tan linda Yo lo prayers voy a hojar Y cita no me olvida Y para que me digan No me digan